Música Hace el cumpleaños de Diana, vamos, en la escuela Por ahí está, ella tiene dos bicochas, ahí este uno Ahí está, este uno, y ahí hay muchos coques El viernes lo trajo Y el viernes, ella comenzó con otro porque ya Hay uno que ya se acabó Desde el viernes Y la galletita Estamos llenando las funditas El cumpleaños de ella es de LOL Como llega ahí, que le gusta a ella Bueno, vamos a celebrarle el cumpleaños a Diana En la escuela Y eso te lo dijiste ahorita Pero la razón por la que lo vamos a celebrar en la escuela Es porque hay que estar los amiguitos de ella Entonces, a que comparta Y vamos a tener una hora de compartir Porque hoy es día de clase Normal Aquí llevamos la fundita De dulces De dulces Más había Más práctico Más práctico Ay, que está partiendo, ni nada No Ya ustedes lo verán ahorita Cuando Le pongamos fotos Sí, lo vamos a grabar No vamos a grabar la cara de los niños Ni eso Porque aquí no se puede En la escuela Aquí te hacen un río Y una vez Una demanda para todo Entonces, estamos habitando Una demanda Diana Diana tiene que estar contentísima Amor Ayer me dijo Ella de que Que yo estaba de que Ay, Diana Cumpió Ay, mañana Ella de que Tú no puedes esperar Para estar feliz Oye Hay que esperar el día Para estar feliz Entonces Ay, Dios Yo confío en ella Vete Esa muchacha la mando yo Hasta la oficina A la biblioteca Buscando No, right Carl De Nesta Sánchez Ok, siéntete Sit down Mira que lindo Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Día Diana Happy birthday To you Happy birthday 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 ¡Cumpleaños, Kelly! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ring! ¡Infobales! ¡Baila! ¡Happy birthday! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esta, happy birthday! ¡A otro Diana ahora! ¡No, no, no! ¡Happy birthday! Tiana, diles cómo te sientes de tu cumpleaños. ¿Qué? ¡Ay, tío! ¡Feliz! ¡Feliz! No se nota. ¡Ríete a ver! ¡Ríete a ver! ¡Sí! Aquí llevamos lo que sobra. Tiana, ¿cuántos bizcochos son? ¿Los 50 mil? Uno. Uno. ¿Cuántos bizcochos ya tú has partido? Y el blanco, te olvidaste del blanco. ¿Cuánto ya tú cumple? ¿Cuánto es? ¡Siete! ¡Siete! ¡Lo aceptó! ¿Y qué? ¿Cómo estamos? ¿Qué es ahora, hermano? Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Diana. Cumpleaños, feliz. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! un deseo piensa yo como que iba a seguir pide un deseo Diana antes de apagar la vela dale ya lo tiene llena los ojos como que cierre los ojos que asople la vela que cierre los ojos para que pide el deseo voy a apagar la vela apágame la vela maría mis vergüenza bueno hoy se sigue la jornada Diana explícale a la gente papi y que es saltar saltar ay que tu haces saltar ay que tu haces saltar buy one get one free mamá thank you era Ricardo Ondana el ese? no ay no vamos para el lugar que se llama beach que es para porque diversiones adentro bajo techo verdad Diana Diana le gusta ir ahí se sigue celebrando los 7 años de Diana ya nadie dice por qué no anda la fiesta vamos a ver modela y modela hoy se nos agregó Rachel ella no estuvo en el cumpleaños cumpleaños? no y tu lo sabiste? no yo esta es la continuación del cumpleaños de Diana aquí estoy estamos esperando el bus para irnos en el bus aquí está ahí está Diana esperando su bus Diana te emocionaba estás emocionada de lo que vas a hacer hoy eso es lo que te gusta a ti bueno ella venía con una pinta que era como para ir para una cena y yo le dije que se lo cambiara ella estaba negada porque lo que ella tenía puesto no era para jugar verdad ella está quillada porque ella quería su otra ropa y no esta pero esa está bonita también mira mira que bonita está esa blusa yo le dije que me la diera pero ella no me la quiere dar no me la va a dar pero al menos me sirve mira jajaja 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 ay El doctor me ha hecho mucho Antes de ir a la gente La verdad es que yo Me gusta No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Enseñame tu pinta, tu ropa, modelo ahí. No, no, no. Vamos con el primero, ahí arriba. No ahí arriba, en el otro ahí arriba. Vamos con el primero. Y de alguna manera le ponen los cuartos. Y de alguna manera le ponen los cuartos. Y de alguna manera le ponen los cuartos. Es un conejo que hay ahí. Deja a ver. Un conejo. Ella está probando antes de comprar. Gracias. 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 ¿Es el que te gusta? ¿Es el que te gusta? Sí, pero un parada. en este momento y mal y ah bien allí y y y y y y ¡Suscríbete! 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 así que puedo recorrer ¿Nos vamos otra vez? ¿O nos vamos por aquí? Nos vamos por aquí Vamos a este lado Vamos por aquí Mami 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 Vamos Mami ¿Eh? Es que esto aquí Esto solamente Esto con asiento No Y se pudo mirar para afuera Realmente Era mami Era mami arracheo la Vicenta No 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 Ahí es que te gusta Ahí es que te gusta Mira la que ya lo voy a Por este Vamos a tirar un poco Vamos para allá ¡Vamos! Vamos Espera Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querés? Ven, Diana Aquí primero No, no te vayas Diana y yo nos vamos a tirar de aquí ¿No te vas a tirar conmigo? No Ella no se quiere tirar conmigo No, no Deja que él le entra A ver Vete a grabar ¿Y qué se me te deja un móvil? Pues el que salió A probar Pero yo te voy a grabar desde aquí Dale, ve No te vayas ¿Tu vas a tirar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y entonces! ¡Mira! Por aquí ¡Vamos! ¡Las nu indexas! ¡Por acá ¡Increíble! ¡Y eso no es fuego! ¡No hay esto! ¡ certainly sete noches Después de Arcolas ¡Frost que nunca ¡nos vamos! ¡Increíble! ¡No hay esto! ¡Eters bodas las regalas muchas veces ¡Bren mismo! ¡Suscríbete! ¡Eso da duro! ¡Suscríbete! 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 ¡Adoma! ¡Adoma! ¡¿Suscríbete? ¡¿ своhh? ¡¿ ReLonado! ¡Suscríbete! 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 ¡No, wanita! ¡No, ¡No, ya está Six! ¡No, ya está! ¡ooo, ya está! ¡No, ya está! ¡Suscríbete! ¡Vaya thinking! ¡No, me bahs! ¡No, me bahs! ¡Hay bien Doug! ¡Pero regalo! ¡Apú! 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 ¡No podemos Steve! ¿Qué os hago? ¡Apú! ¡Apú! ¡Pero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay unos verdes ahí, yo quiero ir para eso, voy para ese ahora. ¡Vamos para el verde, Diana! Para ese verde que está ahí. Hay otra vez, pero ese no se ve tan divertido. ¡Vamos! ¿Y ese cómo es? Ese hay que treparlo para arriba. ¡Uy! ¡Está oscuro! ¡No puede! ¡No puede! No sé si yo puedo. ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Está difícil! ¡Para yo y ella! Me di duro. ¡Lo está logrando! ¡Lo lograste! ¡Ahora! ¡Espérame! ¡Ahora grábame! ¡Gracias! ¡Está31. ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡No puedo! ¡illä estamos ahora! ahora lo logré después de tres años esa red de chiquito y ahora que no pasa y este otro no y chiquitos aparece la vuelta la vuelta Oh, Diana, ese es para niños chiquitos. Camina para allí, ven. Ven, que ese es para niños, ese es para bebés. Yo no quepo ahí. Está muy chiquito para mí. ¿No vas a tu padre? Yo quepo. Yo sí quepo. ¿Tú te metiste? Apócalo. Porque tú te vas doblando. Ay, esta cosa me da miedo, ay, no. Esta cosa me da miedo, no. ¿Pero tú vas a subir? Porque estoy muy encerrado y me da miedo. Ah, porque eres igual que tú. ¿Dónde cogió? Sube, Diana. Ahora ahí. Ella subió por ahí. ¿Dónde está ahí? Ustedes vieron que hay una treura para tirarme del verde. Para poder cruzarla. Para mí se me salió una... A mí se me salió... Otra vez. Se le quitó la sierra. Mírale los cachetes. Todo rojo. Se la quitó, se la chitaron ustedes. Si es por ti, tú no te puedes ver porque yo te grabo. Ahí, ahí hay piscina. Hay piscina ahí adentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue la cotorra de sacar a Diana? Hay que comprarlo en el agua. ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! Yo quiero el agua. ¡Veala! ¡Veala! ¡Qué lo que con que lo que! ¡Qué lo que con que lo que! ¡Ay, yo quiero echar eso! Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Y ahí están todos los sabores y todos los colores. Y ahí están todos los sabores y todos los sabores. ¿Eh? Mira, a ver, Eva. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!